hola a todos y a todas vamos a continuar con el cuarto capítulo de paper mario de paper mario como lo ven ya hemos terminado ya hemos derrotado al rey gomba y ahora vamos a iniciar la aventura aquí está la nave va a usar a kamiko va volando hacia ahí un casillo de bowser en el cielo si que tiene sentido para su rey bowser lo estaba buscando tengo un informe para su iglesia mario ha derrotado al rey gomba ahora se dirige a ciudad toda ahora se dirige increíble porque estaba pensando el rey gomba usa la varita estelar para hacerle usé la varita estelar para hacerle rey porque me lo suplicó y mario ha acabado con él fácilmente que blandengue mmm kamikoopa está segura que mario nunca podrá derrotarlo verdad ah ahora eso tiene sentido porque el rey gomba más grande que los otros resulta que fue debido a que bowser usó la varita estelar en él para hacerlo rey solo porque él le pidió no mal yo iba a preguntar cómo hace para ser tan grande bueno continuamos por favor sovileza intente calmarse el rey gomba es débil sabía que nos fallaría pero no importa porque mientras usted tenga la varita estelar será impensible podría derrotar a mario con una garra en la espalda está en la espalda sí sí muy bien por cierto con culpa esas estrellas que capturamos no tendrán ningún modo de transmitir a mario su poder por favor no se preocupe las hemos separado y cada una de ellas están custodianos por súbditos cuidadosamente seleccionados ni quien mario podrá salvar a las siete estrellas mmm cada estrella está más cerca de mario es la que está en la fortaleza de los hermanos koopa verdad si mario consigue llegar allí los hermanos koopa sean capaces de derrotarle por favor no se preocupe ay ya y ya ah las tortugas ninjas jajaja las cuatro tortugas ninjas aquí vienen los hermanos koopa sí somos lo mejor de lo mejor eso va a ser este estos dos hermanos koopa hacen referencia a las tortugas ninjas está seguro que sus tipos pueden hacer el trabajo ese rey gomba era enorme pero no pudo con mario seamos realistas rey bowser si el rey gomba era grande pero era un inútil no somos como él a nosotros lo que nos hace fuertes es el trabajo en equipo juntos podemos acabar con mario en menos que canta un gallo excelente ese es el espíritu muy bien hermanos copa mostrar a vuestro rey ese ataque especial que se os da tan bien sí señora preparados oh oh eso es eso es oh le ha gustado rey bowser que tal oh sí sí excelente verdad no me impresionó fácilmente mario está perdido si usáis ese ataque lo cogeremos rey bowser por cierto hermanos compa en cuanto a la estrella que he encerrado en vuestra fortaleza quién está custodiándola eh nadie señor estamos aquí así que idiotas usar la cabeza por volver a la fortaleza y vigilar a las estrellas de un solo grito los hermanos copa se fueron a de inmediato ahora continuamos con la aventura vamos a ver qué nos dice bombario esos son los alrededores de ciudad todos al este está sector si vamos hacia el oeste llegaremos a mi pueblo natal pueblo gomba ahora vamos de sin acción a todas y eso aquí hay un objeto no ve una oveja sueño todos amigos pueden dormir un rato ah claro los enemigos pueden contar ovejas y bla 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 todo eso ah le bajé un trampolín salta y voy por otra medalla lanza martillo vamos a ver vamos a ver en batalla si el lanza martillo es como si fuera uno de los hermanos martillo de en super mario en no en los super marios en los super marios en varios super marios ah ya llegamos a la ciudad todos mario me alegra que estés bien la ciudad está alborotada la princesa ha sido secuestrada han arrancado el castillo es un caos no sé qué podemos hacer por favor mario salvad a su alteza claro que sí vamos a ver qué hay en ese tubo en esa tubería vamos a ver a la casa de mario ay aquí luigi ay cantando luigi cantando me gusta saber qué está haciendo ahora mismo al mario wow mario eres tú y estás bien después de toda esa locura del castillo estaba muy preocupado por ti salí corriendo cuando comenzó el terremoto así que logré escapar a tiempo oh y quién eres tú soy con barrio encantado de conocerte ya veo genial genial estás en una aventura con mario qué injusto pero sí pero sí en algunas aventuras siempre han sido los hermanos bro los hermanos mario mario y luigi pero ahora no qué pena luigi la verdad qué pena qué gusto mira alguien tiene que cuidar la casa así que no me puedo ir oh bueno cuida de mario vale es tu casa genial buenas vistas me gusta mi casa pero la tuya es mejor has recordado tú mismo esa es la casa así es ahí es donde comencé la aventura en el primer capítulo en la cama uno se uno recupera fuerzas técnicamente tenía muy bajitos corazones debido a la batalla que tuve con el rey comba pues vamos a subir a todo a ver y vamos y vamos a la cima de estrella fugaz vámonos vamos a caer en ese árbol una pieza de estrella ah por qué no abastecerme de provisiones en caso de una aventura larga de un largo viaje todo eso bla 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 pow la miel de sirope ojo se acabó ya hace todo lo que tenía bueno es una pena vayamos a la cima estrella fugaz vamos a ver qué hay noticias de su dato princesa picha ecuestrada el castillo ha desaparecido hace unos días el castillo de la princesa fue robado ella estaba en su interior y puede haber sido secuestrada se desconoce el paradero de la princesa así como el del castillo lo que hay ahora es un enorme agujero en el suelo de acuerdo con los testigos el castillo se elevó al cielo pronto como tengamos nueva información la pondremos en este boletín las noticias de del día vayamos ya vamos a ver vámonos gomba río y mario vamos como caen las estrellas si una estrella fugaz directamente hacia la derecha por qué no explorar los alrededores quién sabe tal vez tenga algo útil una pieza estrella vayamos salta no mario salta salto salto vamos como subir el castillo en espiral es como si fuera una espiral aquí está la estrella con bigote y vamos a hablarle bueno mario te hemos estado esperando el resto de estrellas somos las siete estrellas nuestro poder es conceder los deseos de la gente buena desde nuestro lugar pues estelar estamos allá del cielo vamos a contarte algo extremadamente importante por favor escucha el otro día Bowser y sus seguidores invadieron nuestro pacífico refugio estelar así como en el primer capítulo en la introducción si lo han visto si no pueden ir al primer capítulo y verlo lo que pasó bueno nuestro tesoro más preciado la bolita estelar que hemos cuidado desde el comienzo de los tiempos la bolita estelar es más poderosa de lo que puedas imaginar puedes conceder cualquier deseo por lo que recuerdo Bowser ha pedido deseos como quiero aplazar a Mario o quiero gustar a la princesa Peach por supuesto las estrellas no hacemos caso de deseos tan egoístas por ello sus deseos nunca se han cumplido Bowser es desarmado cuando cuando se ha enterado de que no le hacíamos caso ha robado la bolita estelar para concederse todos sus propios deseos ahora parece contento sobre todo porque te ha derrotado y ha capturado a la princesa pero temo que pronto querrá mucho más y entonces ocurrirán las cosas más terribles la responsabilidad de las siete estrellas consiste en mantener la varita a salvo y usarla adecuadamente debemos recuperar de las garras de Bowser y revolverla a su sitio para hacer esto Mario necesitamos su ayuda que pena que pena pero desde ahora mismo no estás lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a Bowser se ha hecho así mismo todo poderoso pidiéndoselo a la varita estelar es terrible y cuando nosotras siete estrellas estemos reunidas reunidas en el refugio estelar podremos darte el poder suficiente para enfrentarte a Bowser con nuestra ayuda puedes vencer Mario estamos desgraciadamente estamos agotando nuestro poder para hablar contigo aunque parece que estamos a tu lado es solo una ilusión estamos dando todas nuestras fuerzas para comunicarnos contigo a gran distancia pero ahora nuestra energía decae los seguidores de Bowser nos han atrapado y nos retienen en diferentes lugares del reino champiñón por favor Mario antes de nada rescatanos para poder recuperar la varita estelar de las guerras de Bowser y salvar a la princesa Peach necesitamos tu ayuda por favor Mario eres nuestra última esperanza así por y desaparecen déjame ver que hay en mi celular un campeonato un video lo veré luego Mario parece que las cosas son más serias de lo que creía crees que la princesa estará bien me preocupa bastante y a mi bombario guardar y continuar ¿por qué no? después de todo estamos a mitad de tiempo después de todo estamos a mitad de tiempo está triste seguro que Mario se ha herido todo el mundo está en prisión si todo siguió así reino champiñón será destruido hay que hacer algo si alguien me ayudara me ayudara a llega Bowser y Kamikupa Kamikupa es como la mano derecha de Bowser que tal estás esta vez es inútil que esperes a Mario querida estamos en el alto cielo el cielo muy muy alto ni siquiera Mario puede llegar hasta aquí has de tener hasta saber que mientras tenga esa varita estelar no hay nadie en todo reino champiñón que pueda tocarme conoces el poder de conceder deseos pues es mío no es maravilloso imagina como debe estar la gente en tu reino sus subititos están muy tristes porque su deseo no se cumple oh es maravilloso se lo merecen por haber tratado mal a los culpa todos estos años cualquier cosa que quieras no tiene más que pedirme la princesa pudo conceder deseos evidentemente solo te conceder los deseos que me gusten de todas formas piensa en ello ten cuidado princesa disfruta de tu estancia ten cuidado princesa no causes ningún problema guaje jajaja bueno tiene una gran variedad de risas esa bruja oh por favor ojalá alguien me ayudara una estrella una estrella mira qué estrella tan chiquita hola mixta pish encantado de conocerla me llamo centella pero si eres un niño estrella pero si eres un niño estrella verdad cómo has llegado hasta aquí vine del refugio esterar para concederte un deseo nuestro trabajo es conceder deseos oh has venido porque sé que alguien me ayudara si por supuesto oh eso es genial muchas gracias por venir este es mi deseo recuperara ahora mismo la varita estelar que tiene Bowser vale crees que puedas hacerlo no eh no siento pero es demasiado para una estrella novata como yo puede que una de las honorables estrellas del refugio estelar pueda conceder un deseo como este lo siento mucho por favor pídeme algo fácil algo que pueda ser una estrella pequeña entonces puede sacarme de aquí han capturado todos los habitantes de mi castillo y tengo que salvarlos lo antes posible oh lo siento me temo que tampoco puedo concederte ese deseo la verdad es que solo llevo un día en el cielo por lo que todavía no puedo conceder grandes deseos si fuese una mejor estrella quizás podría ayudarla está bien no es triste de esta centella Mario hará algo para salvar los centellos seguro que ya está en camino ya se le fue una idea oh centella ¿crees que podrás encontrar a Mario le quiero dar esto es una estrella suerte ¿verdad? vale lo haré princesa Pish volaré al reino champiñón lo más rápido que pueda genial ahora voy a hacer algo ay espera Pish espera un momento ¿puedes decirle? dile a Mario que que estoy bien y que no se preocupe ¿vale? ¿se lo puedes decir? por supuesto le contaré lo que me ha dicho se lo aseguro no desespere volveré pronto manténgase a salvo hasta que regrese y aquí está ah una silueta mira Mario ¿dónde estás? vamos ah ya salimos de refugio estelar bueno vamos a comprobar a ver que hay aquí ¿por qué no? ah aquí está el baúl está vacío no hay nada aún ah verdad no ando verdad olvidé que ando pobre de monedas esta cabeza mía bueno y perdí el tiempo mirando a ver vamos a ver vámonos caminando ¡ouch! ay ah perdón perdón ah perdón perdón tengo mucha prisa mira mira está feliz oh no eres eres Mario ¿verdad? gracias a las estrellas te encontré y está contenta mira ¿qué tal estás? soy centella la princesa la princesa fish me ha pedido que te trajera algo ah sí aquí está aquí es esto cógelo ya Mario tiene una estrella suerte un colgante con forma de estrella permite usar combo de acción es la estrella de suerte de la princesa fish ahora que la tienes puedes usar los comandos de acción puedo explicarte en un momento que es un comando de acción sí ¿por qué no? vale déjame explicarte déjame ver espera tú el que está detrás de Mario ¿te importaría ayudarme a enseñar algo? ¿yo? mi nombre es Gombario por supuesto que ayudaré bien Mario y Gombario comencemos es como una batalla de entrenamiento entre Mario y Gombario una batalla es una batalla de entrenamiento claro no una batalla así real sino entrenamiento primero Mario elige el comando de salto y decide a qué enemigo atacar salto cuando elijas al enemigo la explicación del botón de acción aparecerá ahora justo antes de copiar al enemigo usa A en el momento mira doble salto genial cuando aparezca bien quiero decir que has utilizado el comando de acción correctamente cuando lo logres incrementará la cantidad de daño que haces vale Gombario intenta atacar a Mario vale aquí viene Mario ahora la cantidad mucho antes si has conseguido usar el comando de acción con éxito pero esto reducirá la cantidad de daño que recibes menudo tendrás que emplear las técnicas diferentes para usar los comandos de acción depende de cada ataque intenta atacar con el martillo cuando elijas al enemigo que vas a atacar mueve el stick de control hacia la izquierda vale mueve el stick de control ilumina cuando tú puedas llegar al máximo es el momento de soltarlo si lo hice muy bien haz utilizar el comando de acción con éxito bien Mario ¿entiendes cómo funcionan los comandos de acción? practica un poco para asegurarte de que sabes utilizarlos apropiadamente si ahora de la explicación hacia la práctica los comandos de acción te vendrán muy bien así que practica si ya has acabado con esta sección de entrenamiento elige el comando acabar entrenamiento voy a probarlo por mí mismo si el salto me dio bien au bien hecho Mario has utilizado el comando de acción correctamente que gran precisión vamos a ver ups casi lo hiciste algo pronto bien bien hecho Mario vas a utilizar el comando de acción correctamente que gran precisión ups me tardé demasiado lo hice algo pronto te señales como se hace con Mario ups ups tengo que mirar que ups lo hice demasiado pronto tengo que practicar si vamos a ver con Mario ups bueno mira la práctica es casi lo mismo que Mario ups vamos vamos con Mario tú puedes lo hice demasiado pronto tengo que mirar con precisión que me Otra vez Tengo que practicar La última y ya Última y ya Última 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 Bueno Se acaba el entrenamiento Bien, creo que es todo lo que puedo enseñarte Y yo aquí perdiendo mi tiempo Cuando hayas comprendido como usar los comandos de acción adaptadamente serás más poderoso Estupendo, ahora serás mucho más duro en combate Muy bien Muy bien ¿Qué? No puede ser ¿Me estás siguiendo? ¿Qué? Niño, este ya es más tonto Sabía que te seguiría Que te seguía Que si te seguías Encontraría a Mario Si derroto a Mario Seré famoso Se lo diré a Kamikupa Me colmará de alabanzas Y me hará un ascenso Allá voy Voy a probarlo El salto potente Si Uy, lo bajé de la escoba Veamos la descripción Es un Magikupa Los Magikupas Utilizan varitas mágicas Puntos de corazón Máximos 8 Ataque 3 Defensa 0 Ataques mágicos no son ninguna broma Mario, hay que tomarse estos tipos muy en serio Ah, esos son los magos que aparecieron en En Super Mario World Vamos Sí Ah, sí, que bien Bien hecho Mario Allá Solamente tu gomba Me dio los datos Bien hecho Mario Eres tan fuerte como dices Sí que serás capaz de derrotar a Bowser Voy a regresar al lado de la princesa Peach No estoy tan fuerte como para ayudarla Pero al menos puedo decir que estás bien Bien Mario Luego nos vemos Aún necesito trabajar en el combo de gombario Oh, casi se me olvidó darte un mensaje a la princesa Peach Estoy bien Así que no te preocupes por mí Eso es lo que me dijo Ah, que olvidé Dice esa estrella Creo que se siente muy sola Definitivamente ¿Cómo no va a sentirse sola si está secuestrada? Y con la compañía de Bowser Peor No le gusta Allá De todos modos Así que es valiente para su tamaño Es admirable Vámonos Mario con Mario Juntos en una aventura Oh, Mario Vamos a ver Antes tengo que curar Tengo que curarme Antes Hola Mario El lema del hotel Tiempo Sobre esos Esa media hora que me propuse ¿Quieres guardar la partida? Sí ¿Por qué no? Y terminamos Eso es todo por hoy Navidad Y el especial de navidad ¿Qué voy a hacer? El 25 Y eso es todo Muchas gracias a todos Por su atención Y por su apoyo No se olviden de compartirlo con tus amigos Y de comentar Y eso es todo por hoy Nos vemos Muchas gracias a todos Y nos vemos mañana Hasta luego